¿Cómo hacer las parejas en la escala de Do? Esto es muy importante aprenderlo, ¿verdad? Porque es la base de toda nuestra instrucción musical, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí las tienen las parejas Ya sabemos, hemos estudiado los intervalos Entonces la primera pareja es Do Mi ¿Verdad? La segunda pareja, Re, ¿verdad? Estamos en la escala de Do Un tono de distancia, Re ¿Re qué? Re Fa ¿Cómo está ahí? Re Fa Do Mi Do Mi Puedo hacer así La tercera pareja Mi Con Sol Entonces Mi Sol Mi Sol Re Fa Re Fa Do Mi Do Mi Fa Re Fa Mi Sol Mi Sol Do 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 Perfecto Pero mismo en la escala Que la cuarta nota está a medio tono de la tercera, ¿verdad? A un semitono Es una segunda menor Entonces Fa Fa ¿Con qué? Fa La Fa La ¿Verdad? Perfecto Ahora viene ¿qué? Sol Que es la dominante de la escala Sol ¿Verdad? ¿Está cuánto? Está un tono de Fa ¿Verdad? Aquí está Sol Si Si, ¿verdad? Que si Sol Si ¿Verdad? Y va repitiendo mentalmente las notas ¿Verdad? Do Mi Do Mi Re Fa Re Fa Re Fa Mi Sol Mi Sol Mi Sol Fa La Fa La Fa La Fa La Sol Si Sol Si Sol Si Sol Si Ahora viene La ¿A qué distancia estará? De Sol A un tono ¿Verdad? Viene entonces La Do La Do La Do La Do La Do Después viene el Si Que está a un tono también Si a un tono de distancia Si Re Si Si Re Do Y Do Que está a medio tono pegadito ahí Do Mi Do Mi Entonces lo hacemos hacia atrás sin hablar ¿Verdad? Para escuchar la escala, escuchar la pareja Do Le Si Do Do ¡Gracias! Ok, después hacemos otro videito